En el paso de los días no se descartan terremotos de mayor intensidad. Por eso tenemos que estar prevenidos y tranquilos. Forma parte del proceso eructivo normal. Ojo, que no es lo mismo intensidad que magnitud. Estoy en una casa en La Palma. Bajo la Tierra, entre 10 y 30 kilómetros de profundidad, se están produciendo terremotos de magnitud hasta 4,8. Y sin embargo, aquí, dentro de casa, unos se sienten y otros no. Pero aquí es donde se mide la intensidad, que va del 1 al 12 en números romanos. Estén atentos. Un terremoto de magnitud 4. He notado el temblor y, fíjense, se ha movido la lámpara. Lo he sentido con una intensidad 3. Ahí viene otro, de magnitud 4,6. ¿Se han dado cuenta? Se ha roto la botella que tenía muy cerca del borde de la mesa. Se ha caído. Esto es intensidad 5. Las autoridades avisan que en La Palma se pueden sentir terremotos de intensidad 6. Es esto. El cuadro, lo van a ver, cae. El taburete, de hecho, hasta se mueve. Es considerado levemente dañino. Por tanto, en una escala de intensidad de 1 a 12, en La Palma nos quedaríamos en 6. Y la magnitud, como mucho, podría llegar a 5. Por eso, hay que mantener la calma en caso de terremoto. Estos son los consejos de autoprotección. Protégete bajo una mesa, el marco de una puerta también vale. Aléjate de las ventanas porque se pueden romper. Refuerza estanterías y retira objetos que se puedan caer. Y si estás en la calle, busca un lugar seguro, lejos de zonas con riesgo de derrumbe. ¡Suscríbete al canal!